¿Un templo? ¿En qué lugar de China estoy metido, por amor de Dios? Parte de las cosas que hacen a Perú un país tan rico es su extensa historia de inmigraciones. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que acá está la mayor comunidad china de América Latina? Y su influencia ha sido tan grande que en el Perú, por ejemplo, a la salsa de soya se le dice siyao y al jengibre kion, sus nombres originales en chino. Pero la mayor marca de esta fusión están sus chifas, esos restaurantes que están por todos lados. Gracias.